3. Ascaris lumbricoides. Aquí vemos el huevecillo con dos larvas ayudados por un microscopio. Con el mismo microscopio podemos observar un Ascaris lumbricoides desarrollado. Las causas, beber agua contaminada, tener poco cuidado en el manejo de agua potable y también poco cuidado en seleccionar los productos y en el manejo de la preparación de los alimentos. El ciclo de vida. El contagio se produce por la ingestión de los huevos que se eliminan por las heces, maduran en el medio ambiente, llegan a medir entre 25 centímetros y las hembras entre 25 y 35 centímetros. Ahora observaremos una endoscopía de un Ascaris lumbricoides. Vemos cómo está alojada en el intestino delgado. ¡Gracias! Y esto va a provocar una obstrucción intestinal que es la que observaremos a continuación. Cortan una porción del intestino con la ayuda de un bisturí y otros elementos quirúrgicos. Limpian el área. Con la ayuda de unas pinzas abren un poco más la herida. Y comienzan a extraer el Ascars. Y comienzan a extraer el Ascars. Lo que pasa por comer alimentos en mal estado, en la calle o con poca regulación sanitaria. Algunas recomendaciones para evitar la ingesta de este parásito son lavar y desinfectar perfectamente frutas y verduras. Lavarse las manos y las uñas. El tratamiento para eliminarlo se llama albendazol. Lo puedes adquirir en farmacias genéricas. Esto fue una producción de Karen Paulina, Hornera Slim y Jorge Fernando González Garbuño. Hasta la próxima.